Nosotros estamos planteando es generar una transición de seis meses en las que se mantiene unirrutas en operación, pero que en seis meses nos vamos a poner de acuerdo en otro modelo. ¿Qué modelo? El que mejor le convenga a la ciudad, el que mejor convenga a los propietarios, el que mejor le convenga a los conductores. Pero yo tengo, por ejemplo, claro que hay denuncias de conductores y de propietarios que incluso empresas están reteniendo sus buses y cobrándoles tarifas en función de imponerle las dinámicas y las lógicas al interior del servicio de tránsito. Y yo honestamente quiero decirlo, no existen derechos adquiridos en transporte público. O sea, las empresas no pueden terminar apabullando ni a conductores ni a propietarios, que son finalmente los que todos los días se les valoriza un poquito el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Mutar a otro tipo de sistema de transporte, ¿cierto? En el que le dé más garantías a propietarios y conductores, en el que podamos pensar en el futuro de la ciudad, en el que el municipio pueda ayudar a invertir en temas de cambio de flota si es necesario, pero en el que de forma concreta podamos tomar decisiones muchísimo más democráticos que lo que viene haciendo Unirrutas, que hay un par de empresarios que están prácticamente imponiendo todo. Tampoco tenemos compromiso con ninguna tecnología, no es un tema de bus eléctrico, no es un tema de bus a gas, es el bus en el que nos pongamos de acuerdo, porque inicia un diálogo, ¿cierto? Pero el bus que sea, nosotros ponemos una parte que es prácticamente el inicio, ¿sí? Y los ahorros operacionales en combustible, que son hartísimos, van a garantizar la capacidad de pago para que ellos sigan pagándolo.